Bueno, cuéntame un poco quién eres tú, desde dónde vienes. Soy David Felipe Gustos, soy aficionado a la seguridad informática, al software libre, y vengo desde Neiva representando el semillero Umbrella y la Universidad Corvila. Bueno, ¿y qué te ha motivado en hacer ese viaje tan largo desde Neiva para estar acá en Manizales en el trabajo en Heart Security Conference? Me ha motivado que es una comunidad muy interesante, que tiene unos cursos muy buenos y las charlas estuvieron muy buenas. ¿Crees que vale la pena volver a repetir la experiencia? Totalmente, ha sido una experiencia muy interesante y lo llena mucho de conocimiento.